Báilalo nama, oye bonita, báilalo nama, también tu amiguita, báilalo nama, oye el ritmo y déjate llevar Este ritmo tiene un, que te pone un, hace que tu un, como que tu un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un Este ritmo no es pa' que los chatas saquen pistoles, para que hasta la chata muevan la cola, para que las guiales lo bailen todos, para que los sordos pidan culo Y que se oiga lo que digo, y cero cuerazo, pa' que los mochitos agarren su vaso, pa' que el ceguito eche un vistazo, y pa' que los mojitos tire su paso Este ritmo tiene un, que te pone un, hace que tu un, como que tu un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un Así que dale mami, un, un, baila como loca, como si lo estuvieras haciendo con la ropa, dale como bombón y como bellota, si tienes esa nalga super poderosa Y tic-tac, tic-tac-toc, ametrállalo como una nueve de treinta y dos, y tic-tac, lo dejaste regao' si tu nalga tiene proveedor reforzado Nadia le quiere doom, boom aunque la boom, pero si tu, hmm, entonces tu no boom Y se busca uno critic que siempre la pasea, entre menos tiene, menos cuerea Oye, oye el bajo, y báilalo na' ma', la percusión, báilalo na' ma', el vibrador, báilalo na' ma', no te esfuerces y báilalo na' ma', oye el bajo, y báilalo na' ma', la percusión, báilalo na' ma', el vibrador, báilalo na' ma', oy el ritmo idea te lleva Este ritmo tiene, mmm, que te pone, mmm, hace que tú, mmm, como que tú, mmm Te agarra el pelo, mmm, que sobretoa, mmm, hasta el piso, mmm, 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 mmm Tiene, mmm, que te pone, mmm, hace que tú, mmm, como que tú, mmm Te agarra el pelo, te sobe toda, hasta el piso Se acabaron los 90 minutos Tuvo muy bueno el instrumental Vinimos con Boateng, el fundamental Señor Rogelio, Señor Z, el cruel Alberto, ¿cómo estamos? Dándome el sombrero como siempre con la secta La directiva de Black Community Crew Y la hermandad Señor Bola, saludo para la comitiva también Busky to the lyrics Busky to the lyrics Bailalo na ma, oye bonita Bailalo na ma, también tu amiguita Bailalo na ma, oye el ritmo y déjate llevar Este ritmo tiene un, que te pone un Hace que tu un, como que tu un Te agarra el pelo, te sobe toda, hasta el piso Tiene un, que te pone un Hace que tu un, como que tu un Te agarra el pelo, te sobe toda, hasta el piso Este ritmo no es pa' que los chatas saquen pistoles Esto es para que hasta las chatas muevan la cola Para que las guiales lo bailen todo Para que los sordos pidan culo Y que se baigan lo que digo y cero cuerazo Pa' que los mochitos agarren su brazo Pa' que los sordos pidan culo Pa' que los sordos pidan culo